No, no, adelante, adelante. ¿Adelante? Habla que esto está divino. Bueno, momentico, tenemos muchas cosas, pero obviamente vamos a arrancar con un gran escándalo, porque el otro día, revisando redes sociales, encontramos una publicación de una mujer que se llama Andrea Minota. ¿Y esa por qué es que es famosa? Porque esa niña no la conoce nada. Un, dos, tres. Y esa, ¿por qué es que es famosa? Bueno, ya se van a dar cuenta, porque ella coloca mi lucha por la dignidad. Obviamente, para un bebé de 21 años, meses de vida y una paternidad cargada de olvido. Arroba Jarlene-Martínez. Él es un actor que lo hemos visto en una película llamada Manos Sucias. Sí, señor. El actorazo. Un gran actor que lo hemos visto, como le digo, en esta película, Manos Sucias y en muchas series de televisión. Pues bien, ya en ese momento, entra a ser parte del grupo investigativo de la red. ¿Qué pasa con Jarlene Martínez? ¿Qué pasa? ¿Qué fue lo que pone ella en redes sociales? ¿Qué es que con todo el alboroto no alcanza a verlo bien? Que hay un bebé y que está luchando por su paternidad y porque no le han pasado placa. Por la dignidad de un bebé. Que Jarlene no ha querido reconocer que hay un bebé que está sufriendo, que no hay un dinero. Y está inundando las redes sociales con diferentes denuncias a este actor. Cuidémonos esto. Si tú estás... Si tú estás... Si tú estás... Oiga, regálenme un tinto, por favor. No, regálenme un chupo, mi amor. No, esto está de tu un toque de neta, punto. El caso, Mari Méndez, es que nosotros fuimos a la fuente y buscamos al actor. Cállate. Claro. ¿Qué dijo? Y le dijimos, bueno, ¿qué tiene que ver esta denuncia con usted? ¿Qué tanto hay de cierto aquí? Y obviamente le habló a las cámaras y a los micrófonos de la red de Anesto. Esto digo. Yo no quiero que este problema siga, ¿sabe? Yo solo lo que quiero es que Colombia sepa que yo sí tengo la cara para responder por Salvador, que sí le doy dinero, que no le ha amenazado, que no le falta dar respeto, que no me estoy escondiendo. Y la otra realidad, y es que yo no soy rico y no tengo todo el dinero que pronto ella ha esperado. No sé. Hay unas cuotas. Yo quiero responder por el hijo. Por ahora le doy lo que acordamos ante la ley y espero poder tener más y darle todo lo que él necesite. Ahí empieza a tomar como claridad toda la suya denuncia. O sea, lo cuida como por sorpresa. Sí, pero él dice que él sí está haciendo amenaza. A ver, a ver, a ver, a ver. Y dijeron amenaza. A nadie que tenga relaciones sexuales con otra persona sin protección lo coge por sorpresa un embarazo. ¿Qué pretenden entonces que nada? ¿Un libro? No, no, no. No, no, no. Porque las relaciones sexuales son a diario, mi amor, hay muchas personas que esparche lo hacen, no son ni novias y terminan embarazadas. Tengo amigos cercanos. Por eso te estoy diciendo, me cogió por sorpresa. No puedes cogerte por sorpresa si tienes relaciones sexuales con una persona y que esa persona salga embarazada. Eso es lo que sucede cuando la gente tiene relaciones sexuales. Lo coge por sorpresa porque, obviamente, ¿quién es ella? Y le preguntamos, ¿es esposa? ¿es tu novia? ¿es quién es Andrea Minota en la vida de Harry Martínez? ¿En qué lugar? En fin, todas estas cosas no la respondió. A ver, a ver, a ver. Andrea Minota es una chica de Buenaventura que conocí hace más o menos dos años cuando me fui a trabajar a la Universidad del Pacífico en Buenaventura. Nosotros no fuimos novios, no fuimos esposos, no fuimos, no había una relación formal. Teníamos, pues, encuentros o era como, en Buenaventura llamamos a eso un vacilón cuando no es una relación estable. Compartimos apartamento por aproximadamente tres meses, luego, luego no. Entonces, no es una relación de un año donde hubo algo fuerte. Bueno, no es una relación de un año donde hubo algo fuerte, sin embargo, nació un hijo. Nada más, nada más, señores. Señores, que esto sirva, por favor, que este y todos los casos sirvan, por favor, para que tomen conciencia que uno no puede andar acostándose con todo el mundo y pretender que las cosas no están pasando. Giri, hay que hablar, de verdad, hay que hablarle como si fueran niños de tres años. No, 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 yo creo que la gente se puede acostar con quien le provoque. Así es, pero asuma las consecuencias. Y hay que hacerlo como toca, pero eso de estar aquí pontificando, pues que la gente se vuelva a hacer libres y me parece que no es el lugar. Vivieron juntos, eran roommates o compañeros de apartamento, qué sé yo, pero eso sería como si nosotros viviéramos juntos y Juan Carlos Girardo le diera... No, aquí no pasaría nada. Y a Juan Carlos Girardo le da por gatearle a Marín Mendes y Marín Mendes resulta embarazada de otro gato. A ver, Juan, no puede concebir, gracias. ¡No! ¡No, no, no! Concebí, o sea, embarazada. Juan Carlos. Yo me siento... Yo me siento... Y tú sí puedes preñar. Me siento en una discusión de... Pero de gatos. Antes de 1968, como si la libertad sexual no hubiera sido como si todo fuera reproductivo. Exacto. Contame vos que tenés toda esta historia... Y experiencia. ¿En qué momento se enredan ellos y en qué momento se entera de que va a ser papá? Porque a uno de los tres meses tal vez no lo ha sabido. Esa fue la tercera pregunta que le hicimos. ¿En qué momento se entera él que va a ser papá? ¡Plop! Como tres meses antes nos vimos tres o dos veces. No nos veíamos, no salíamos. Y a mí se estudia en embarazo. Yo le digo, ok, perfecto. Yo te voy a apoyar. Sin embargo, pasa algo alrededor de esa situación con más personas. Yo no voy a explicar esto, entrar en detalles. Y yo tomo una decisión. Yo digo, esto no, necesito estar seguro de esto. Chicos, pero, 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 antes de que hable. Pero mi pregunta es, si será de él. Si uno tiene relaciones esporádicas, o sea, él también puede tener por aparte y ella también puede tener por aparte. No hay sentimiento ni fidelidad. Y ella quedó embarazada. Bueno, aparte que solamente lo haya hecho con él. Si usted es de acuerdo con él en el tema en el que sí debe pedir una prueba de paternidad. De acuerdo. Porque de la misma manera en la que ella, sin tener nada serio con él, se acuesta con él, pues no quiere decir que no lo haga con otro hombre. Veo que tienen una bola de cristal. Esa fue la siguiente pregunta. No me consta. ¿Ustedes? No, ustedes, ustedes. No, no, ustedes. Ustedes, porque obviamente le hablamos si se había hecho una prueba. Hay una prueba de ADN, Harleen, please. Yo tenía unas cosas, unas situaciones, o unas, podríamos decir, como dudas, ¿cierto? Por unas razones personales que no voy a exponer en la red. Que ella lo sabe, le expliqué y le pedí que fuésemos a conciliar, allá llegamos a un acuerdo, una prueba de ADN. En ese momento de la prueba de ADN, el tiempo que me dieron para realizar la prueba, yo no tenía la posibilidad de realizarla. Así que hablando con mi familia, con mi mamá, decidí ponerle el apellido del niño. Muy bonito. O sea, es decir, sí me parece un acto muy chévere de parte de él, muy responsable. Confió en la mujer. Confió en lo que ella le está diciendo y me parece que así es como debe actuar un hombre de verdad. Así es mi corazón. Pero, 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 no, porque así, mi amor, no le des gatas y piernas a las mujeres que de pronto quieren, porque yo conozco más de una que le engatusan un niño ajeno a otro. Ay, mi amor, yo si hubiera hecho la prueba de ADN hace... Pero sí, pero de eso cuenta plata. No, hagamos una vaca, mi amor. Usted pone las ubres y yo... No, 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 no. No, no, no. Ay, 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 ay. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Valgas, valgas, valgas! ¡Valgas, valgas, me desvías de la conversación! Aquí hay una paternidad. Ojo, muy bonito es ser casado, tener hijos y mujeres y llegando a los deberes, hay tuércela porque el rabo. Porque es que no es darle el apellido, porque el apellido cuesta. Pues eso pasó más que la prueba de ADN, Frank Solano. Más que la prueba de ADN. Muchachos, eso terminó sucediendo. Él le da el apellido, pero la pregunta es, y además del apellido, empezó a aportar dinero. Económicamente. Económicamente empezó a ir por el pelado. Y emocionalmente. Ahí está. Y empezamos a ponerle una cuota mensual a ella, que creo que es justa, que no es la cuota que aparece en la denuncia que ella pone en Internet. Es mayor. Y estaba enviando este dinero, pero ella me estaba pidiendo otros dineros que yo no los veía como justos. Me parecía que no correspondían al padre del niño. El hecho de que yo sea actor, el hecho de que yo haya hecho un protagónico en una película y en televisión, no me hace un hombre millonario. Yo no he actuado en televisión hace ya casi tres años. Yo no he hecho cine hace tres años. Yo no estoy facturando hace un buen rato. Esto va a lo siguiente, muchachos. Aquella en Facebook empezó a publicar que él estaba pasando 260 mil pesos mensuales y que no le alcanzaba para todos los gastos. Él afirma que es un poco más lo que a él le puede pasar, porque como lo estábamos escuchando, a ver, es un actor y no siempre tiene trabajo. Nosotros sabemos que los actores en Colombia se pueden quedar sin cinco. Sí, de acuerdo. ¿Sí ves? Ok, pero entonces de qué manera corroboramos que esa información sí sea cierta, que él no está pasando ese dinero. Ahora, yo vuelvo y digo, Liz, vuelve y juega y yo voy a lo mismo. Señores, tiene que haber un poco más de responsabilidad ante los actos, y en este momento me voy a referir a los actos sexuales, a los actos sexuales, de cualquier relación. Vea, cualquiera puede hacer con sus nalgas un cateo. ¡Uy, Dios mío! Pero cualquier relación trae consecuencias y puede que algunas veces sí y puede que otras veces no. Esta vez le tocó. Y si usted no tiene una entrada fija, pues entonces ponte el sombrero. Ajá, pero venga, muchachos. Muchas gracias. Hablando además de las cosas que ella empezó a pedir por redes sociales, porque es que en redes sociales ella la toca y lo ataca bastante, ¿no? Entonces que 260 mil, que con eso no vive nadie, que para cuándo, que mucho más. También empieza a ser otro tipo de peticiones que uno pensaría que no tienen que ver exactamente con el bebé. Nevera, lavadora, celulares. Mire, 411 mil, 411. Mire, aquí hay una consignación. De él. Envío, 400 mil. Ok. Vea. Ok. Y no son 200. Es que no es mantenerla ella, son los gastos del niño. Pero es que como la... Yo voy a decir una cosa y no estoy acusándola a ella, porque no. Pero la gente cura, como dice él que tiene... Mira, le está pidiendo esta lavadora. O sea, la vieja lo que quiere es buscar. A ver, a ver. No digo nada. Ahora van a llegar la lavadora y el refrigerador y también un celular. No, no, trabaje mamita, porque él la consiguió, se fue trabajando, mi amor. Sobre todo que en este caso, no están hablando, ella no es la esposa, es la madre de un hijo. Entonces, ahí no hay una relación en la que él tenga una responsabilidad. ¿Con ella? No, espérate un momento. para doblar el apartamento a ella. Esperen, esperen, yo creo que aquí nos estamos enredando. Sí. Ella le pide un celular para comunicarse con él y cobrarle su cuota. Mi hija, tu celular. Pero si no debía hablar... No, ella lo pide, de ahí a que se lo deje... Ah, no, no lo pide. De ahí a que se lo deje es otra cosa. ¿Y la lavadora? Y ya por las pañales del pelado. Y el refrigerador para las paletas del pelado. Y la no sé qué. Y todo será para el pelado. Pero venga, don Franz Solano, muy buena su intervención, pero aquí es donde tuerce la puerca. El rabo. El rabo. El rabo. El rabo dice su merced. Porque ella afirma, además, en su denuncia y en redes sociales, que él empieza a amenazarla. ¿Qué? Ah, ya se puso esto divino. Obviamente se lo preguntamos a él. Esto es muy grave. Esto ya es una denuncia. Ah, con tintas legales. Uy. Ella dice en la denuncia que hace en Internet que yo la amenazo. Yo quiero que muestre las amenazas que yo le he realizado. Que yo me estoy burlando de ella. Que yo he sido indiferente cuando no es cierto. Y me parece injusto que me haga este daño. Sobre todo porque hay mucha gente que también es muy difícil esto. Porque hay mucha gente que lee denuncias en Internet y se lanza a insultar a las personas sin conocer las dos versiones. Por eso le invito a ella a que publique los correos que hemos compartido, lo que le he escrito yo a ella y viceversa, y los audios que hemos compartido en las redes sociales y que la gente se dé cuenta de qué clase de hombre soy yo. Si ven, niños, venga. En medio de esta entrevista, Fransolano, ya te doy la palabra. Es él, el actor, Jalín Martínez, el que denuncia que se ha sentido amenazado y el que ha recibido amenazas. Además, muy graves, es él a su integridad. Pues la verdad es que tiene toda la razón que no puede jugar con el nombre de la más. Lo que conocemos a este muchacho sabemos que es un tipo decente. Sí. Que es un tipo decente. Los que trabajaron con él tanto en televisión como en cine no han hecho sino alabar su talento, pero además su fortaleza humana, porque es un tipo que trabajando en situaciones muy difíciles nunca protestó de que le tocara bajo la lluvia, nunca. Es decir, es un trabajador a carroso de acabar. Hasta ahí nosotros conocemos de la vida de él. Igual le preguntamos a él, ¿de verdad cuáles son las amenazas? ¿Se ha sentido amenazado? ¿Por qué se ha sentido amenazado él a través de estas redes? Ella, desde hace ya varios meses, más o menos cuatro meses, venía amenazándome con que me iba a denunciar ante las redes sociales. Yo tuve insultos fuertes como granihuetantas, por ejemplo, otros insultos fuertes que me afectaron mucho y yo nunca le respondí a esos insultos igual. Pero niño, a mí me dicen eso todos los días. Mentira. Eso no son amenazas así de muerte, de muerte. Son insultos. Queda clarísimo que una mujer, cuando está... El ser humano, cuando se resiente y cuando tiene un dolor tan grande en el corazón, a lo primero a lo que va a acudir no es a la conciliación, sino a atacar. Y en este caso, siendo tú una figura pública, lo que a ella le queda. Más fácil es, por supuesto, vulnerarte tu integridad por medio de una red social. La tienen clarísima. Claro. No es la manera. Si de verdad son personas civilizadas, se sienta el uno con el otro y intentan arreglar esto. Y si no lo pueden arreglar, pues llamen entonces a un consejero o a una cosa de familia. No han podido conciliar supuestamente dos expresidentes. Y el chantaje. Sí. Y el chantaje. Deja tú de hablar aquí y de meter cizaña. Deja la cizaña en otro lado porque aquí hay bastante. Claro. Por eso quiero que veamos nuevamente porque él sí denuncia que existen amenazas de gente cercana a ella. A ver. A ver, a ver, a ver. Escucha. Cuando fuimos a conciliar a la Casa de Justicia, había un señor afuera que manifestó que era su tío. Cuando yo salí de conciliación en un momento, fui al baño, yo escuché que él le decía a otro chico, yo vengo a ver cuál es la amenaza para no desaparecer a este tipo. Eso dijo él. Yo quedé paralizado. Me entré otra vez, seguí hablando con ella, pero me rompí. Porque yo dije, o sea, ¿cómo puede ser tan irresponsable? ¿Qué te dijo él? No, yo no le dije nada a ella. Perdón. Yo lo que creo es que Salvador no merece ser conocido de esta forma. O sea, el niño no tiene que llegar a esto. Colombia no tiene que conocer al niño así. Yo entiendo que ya haya pasado momentos difíciles desde que nació el niño. Quizás yo no estoy ahí, pero porque no somos pareja, porque hay un proceso, hay unas razones por las que no estamos juntos. Yo he manifestado mi interés por responder por el niño. En ocasiones le he dicho, yo puedo tomar la custodia del niño. Aquí está demostrado que el que da, cree que da mucho y el que recibe, siempre cree que recibe poco. Oye, ¿cómo a este muchacho que sin prueba de ADN, sin nada, todavía le da el apellido, va con la confianza y todo, va a recibir una amenaza por ser papá? Así es. Pero es que si vos te pones a ver es por ser papá que lo amenaza. ¿Sabes qué, Frank Solano? Yo estoy viendo aquí que también hay otro tipo de interés. Ya nada más con que estén pidiendo plata de más, con que estén pidiendo lavadora, secadora, celular, etcétera, ya no te da cuenta. ¿Qué quiere decir eso? Y a ese pelado se le ve la intención, oye, tiene toda la razón, ni siquiera pedir una prueba de ADN, yo te doy lo que tenga, lo poquito o lo mucho, pero te lo doy. Tienes toda la razón, mi corazón, veo verdad en tus ojos. Yo también siento que él tiene toda la razón, mi amor, ojo a la mamá niña, ojo mi amor, los millonarios no los conocemos ni nosotros con decirte. Muchachos, obviamente a ella también, a ella le debe asistir algo de razón, muchachos, no seamos así. Y bueno, lo que pensamos todos es que la justicia es la que debe determinar cuánto es que le debe pasar a ella, al fin que, quiero estar seguro de algo y por eso también, esto quiero que lo veamos, al fin, ¿lo demandaron o no lo demandaron? ¿Ella demanda o no demanda? No, veamos, veamos a ver y seguimos hablando. No tengo denuncia por alimentos, no tengo denuncia, no tengo denuncia, no tengo cita ante la fiscalía, por ejemplo. Entonces, cuando uno dice estoy cansado, es porque uno ha intentado por las vías legales o por todas las vías humanamente posibles y luego recurre a las redes sociales que yo siento que no era el camino. Así es, nunca las redes sociales serán el camino para arreglar ningún tipo de problema. Así es. Así es.